Puta está más rodeado usted Una águila llevándose a un perro A su madre Joder Pero ahí había gente también choco Pero choco, ya se estaba viendo que hay gente ahí Osea yo que ahora estoy jugando Sé que hay gente ahí Ya 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 Esto lo va a grabar esto Yo voy a grabar esto ahorita Ya Dependiendo de lo que me da Marcelo A ver Marcelo, está viendo la contenida de Marcelo Después de esta safadera Mira el chambear pi 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 Vamos a buscarla Pregunta 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 Arriba, 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 arriba Ay Ay estúpida No No Cuando fue que hice esa huevada del Hulu Me necesito acá Cancelar eso No 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 ¿Qué hizo? ¿Qué es? Me fui Esa puta que estoy viendo el porto chiqui por la caja este wey no me estoy viendo una guada de comercio para adultos me la agarran el culo esa puta culo es de verdad o es mentira es de verdad todo eso wey oye 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 que le pasa oye 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 no 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 se ha ido en cuenta de ti tarado este estaba entregando el culo ya con cualquiera wey puta madre esta lo vas a agradecer bien Marcelo sigue se bajo el pantalón si wey se bajo el pantalón y ni siquiera lo habían visto como hay chicos para acá peor que puta ah no hay no lo vayas a ir no voy a entrar entro el punto Marcelo el punto no le digas deja lo que fuera deja lo que fuera ¿Viste que tienes papo al lado? ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Aguanta! bueno este muchas gracias muchas gracias